Cosa de la Olímpica El 25 de noviembre, Salda al Mercado, homenaje a los grandes, volumen 2 Nos estará haciendo el homenaje a estos grandes, al maestro de la música vallenata Una de esas canciones que me encanta a mí, sé que le encantan a ustedes De mi papá, del gran cacique de la Junta No me la llames más, no, no me la molestes más También estará ahí, para todos ustedes, con todo el alma, de parte del gran Martín Yo que siempre te daba lo mejor de mi vida Me hace en pedazos el alma Y por completo la vida mía Y acabaste con mi vida, mujer Y acabaste con mi vida, ¿y por qué? Bueno mi gente, les saluda el gran Martín Elías Y este 25 de noviembre, Salda al Mercado, homenaje a los grandes, volumen 2 Un homenaje que le hago a estos grandes maestros Iván Villazón, Diomé de Díaz, Beto Zabaleta, Jorge Oñate El Binomio de Oro Los Embajadores del Vallenato, Los Diablitos Todos estos grandes maestros, Farío Ortiz Con mi voz Con todas sus canciones, pero con mi voz Con todo el alma y todo el corazón, sobre ese gran Martín Elías Vaya, vaya, vaya Me veo bien, me parece Villazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video